Yo fui reportera y una de las cosas que yo aprendí cuando salí a la calle, además de lo que estudié en la universidad, era que todos los días tenía que estudiar. ¿Qué estudiaba el basecilia Mujica cuando se montaba en un carro con su camarógrafo, su asistente y su chofer que nos llevaba a cualquier cosa? A un accidente de tránsito, que nos llevaba a una rueda de prensa de Fede Cámara o que nos llevaba para Miraflores a ver qué pasaba allí con el Consejo de Ministros. Pensaba que había que estudiar, que había que leer la prensa, que había que leer todos los días la prensa, que había que estar enterado, que había que estar informado. Esas eran nuestras herramientas en ese momento, hace muchos años. Llega la tecnología y con la tecnología sigue el aprendizaje, continúa la necesidad de informarte y de estar siempre montada sobre lo que es el avance, el crecer, el dar todos los días un paso hacia adelante y nunca hacer atrás. Mujica